El Hogar de Paso Pintando de Colores Mi Vejez, en conjunto con otros centros de adultos mayores como La Milagrosa y Manos Amigas, invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a sumarse a una actividad de donación para ayudar a los residentes a suplir sus necesidades. Necesidades muchas. Esa campaña es una bonita iniciativa para que toda la gente de Barranca se vincule este sábado 2 de marzo para que lleguen allá al parque infantil a hacer su donatón. De todas maneras, agradecerle a la ciudad de Barranca Bermeja por este apoyo que nos van a dar a los tres hogares por estos adultos mayores. La iniciativa es esa, muy puntual para los adultos mayores poder mitigar un poquito más las necesidades de ellos. Jessica Rueda, administradora del hogar Pintando de Colores Mi Vejez, expresa que este tipo de eventos son importantes porque permiten que los adultos mayores tengan una experiencia más apacible, por lo que pide ayuda y participación de todos los que puedan brindar su apoyo. Puntualmente podemos hacer esa donatón con alimentos no perecederos, insumos para aseo, límpido, criolina, mucho detergente, huevos, medicamentos, todo eso de verdad nos va a ayudar mucho a los hogares. Es por ello que toda la población está invitada a esta bonita actividad para donar lo que puedan a los residentes de estos hogares este sábado 2 de marzo en el parque infantil de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.